Y creemos que mientras más ingresos tenemos, más nos prestan. Y en realidad eso no es así. Nos olvidamos del patrimonio siempre, nos olvidamos de la deuda, de todos estos conceptos de deuda y patrimonio que acabamos de conversar, y nos enfocamos solamente al ingreso. Y creemos que mientras más ingresos tenemos, más nos prestan. Y en realidad eso no es así. Es el equilibrio entre lo que yo gano, lo que debo y lo que tengo. Estos tres conceptos. No solamente cuánto gano. De lo que yo gano, o yo sea capaz de demostrar que gano, porque ese es otro factor. Yo gano 10 millones, pero 5 millones de pesos son ahí. Retiro ahí, le pego un anotazo a la caja, pero de plata que nunca apareció. No doy la boleta. No doy boletita. Y ahí está viviendo. Y ahí se da la dicotomía, que tú tienes un estilo de vida más alto, generas mayor cantidad de ingresos, pero resulta que al banco le voy a demostrar la décima parte, el 20% de lo que tú realmente haces, y el banco te va a prestar en base a lo que tú demuestras. Lo que el banco no ve, para el banco no existe, amigo mío. Así es. Es así de simple. Y en los ingresos hay unos elementos que están ocultos y que tú generalmente no ves, y que para el banco son muy importantes. Así es. No son, y muchas veces, vaya, obviamente que el monto del ingreso, no es lo mismo una persona que gana un millón, a una persona que gana dos millones, y así sucesivamente, una persona de dos, no es lo mismo que de tres. Eso es obvio. Pero hay otras cosas que no son tan obvias, que no son tan a la vista. Como por ejemplo la profesión. No es lo mismo un médico que gana un millón de pesos, que un vendedor que gana un millón de pesos. No es lo mismo. Entonces, hay profesiones y profesiones. Y el banco las tiene prácticamente todas categorizadas. Y dependiendo de la profesión que tú tengas, es el puntaje que vas a recibir. Y ese puntaje está directamente relacionado con la posibilidad tuya de tener estabilidad laboral. Básicamente lo que el banco le interesa a la hora de prestarte plata, específicamente un crédito hipotecario, dado que es un crédito de largo aliento, estamos hablando mínimo, creo que en Chile son mínimo siete u ocho años. Depende obviamente de la institución financiera que tú estés pidiendo, cada uno tiene sus reglas, pero ya pongámosle mínimo diez años y puede llegar hasta treinta. En alguna época en Chile hasta cuarenta. Entonces es harto tiempo de pagar cuotitas. Ah, tú decís para los créditos hipotecarios. Claro, porque en el fondo... El mínimo son cinco años lo que aparece en los cambios. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y treinta. No quiere decir que tú puedas pedir intermediamente también. Claro. Tú puedes pedir un crédito a veintidós años, a dieciocho años, sí. No. CC por Antarctica Films Argentina